Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Mar Temáticos. Yo soy Alex y quiero invitarlos a hablar de Tocho Morocho. Esta vez les quiero hablar de una frase que difícilmente encontrarán en los libros de texto o en alguna canción de Bad Bunny. Y esto es porque aunque es una muestra clara del mestizaje y del sincretismo religioso, su uso ha ido desapareciendo toda vez que la gente crea frases nuevas, pero olvidando lo que nos enseñan las frases viejas. Entonces, la frase de la que les quiero hablar la escuché hace ya varios años en un pueblito, hablando con el señor Chón, un viejito campesino, de esos jocosos que siempre tienen algo que contar. Y es que él me decía que muy temprano, además de ir a trabajar a la tierra, darle de comer a los animales, hacer la comida, tenía que irse a vender dulces a la escuela que estaba en el pueblo. Pero para esto, siempre, siempre iba a chimar su carcañal. Él me platicó que como parte de su herencia popoloca, algunas frases se fueron acuñando, combinando partes del idioma náhuatl que se hablaba en aquellos entonces, junto con un poco de la tradición religiosa que habían traído los españoles a la región. Los creadores del término popoloca fueron los aztecas, que lo utilizaban para describir a aquellas personas ajenas a la región náhuatl, digamos a los extranjeros, aunque algunos otros estudiosos afirman que la palabra popoloca hace referencia a falta de inteligencia o tartamudo, entre algunas otras frases peyorativas. En la actualidad, los popolocas se asientan en tres regiones disconexas entre sí. La primera en los municipios de Tepanco de López y Tlacotepec de Juárez. La segunda en Zapotitlán Salinas y San Miguel Chilac. La tercera en San Juan Ixcaquíxtla, Tepeji de Rodríguez, San Vicente de Coyotepec y Santa Inés Aguatempan, todos en el estado de Puebla. Por otra parte, recordemos que los náhuatl son aquellos pueblos nativos de Mesoamérica que en común tenían la lengua náhuatl como lengua madre. Entre ellos, obviamente los mexicas. Gracias a su cercanía e influencia posterior a la creación de la gran Tenochtitlán alrededor del año 1325, son náhuatl también los pueblos del estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de Guerrero, de Morelos y también algunas localidades del estado de Michoacán. Así, la palabra chimar proviene del náhuatl, que significa afeitarse, rasurar, labrar piedras y raspar. En países de Centroamérica, como Honduras y Nicaragua, la palabra chimar se refiere al roce que producen los zapatos. Aunque en El Salvador tiene una connotación sexual que se refiere a lo que sería aquí en México al cochar o a ser el deli sucio. Por otro lado, la palabra carcañal en anatomía se refiere a la parte posterior de la planta del pie, lo que conocemos comúnmente como el talón. El carcañal más famoso es el de Aquiles. Sí, exacto, aquel del talón de Aquiles. Y es que para los que no lo saben, incluso sacaban una peli que llevó el nombre de Troya y que está inspirada en el libro de la Iliada de Homero. Según la mitología griega, la diosa Tétis sostenía al pequeño Aquiles del talón para sumergirlo en el río Estigia para volverlo inmortal. Pero, como justamente lo sostuvo del talón, pues valió madre porque ahí es donde le clavan una flecha y ¡pum! que el inmortal se muere. En la actualidad, se usa la referencia del talón de Aquiles para referirse a la debilidad de alguna persona. La palabra carcañal no deja de sorprender porque, y aunque usted no lo crea, aparece en los libros del Génesis, allí donde Adán y Eva se comen la manzana una vez que la serpiente se las da a desear. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu barriga andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Aquella simiente te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Para los religiosos esto quizás tenga una interpretación bastante teológica y profunda. Sin embargo, para nuestros efectos nos basta saber que existe en distintos contextos. Uno de ellos, el contexto religioso. Chimar el carcañal conjunta dos vocablos. Un vocablo náhuatl y un vocablo latino. Es decir, chimar, que quiere decir lavar, rasparse, labrar piedras y carcañal, ¿qué quiere decir talón? En ese sentido, chimar el carcañal quiere decir limpiarse los pies o lavarse los pies, rasparse los pies. Porque para aquellas chicas que nos están viendo seguramente les suena aquello del talón de polvorón o el famoso talón azteca. La limpieza de los talones es un servicio cosmético que se ofrece en muchas clínicas de belleza y hace referencia a limarse los callos de los pies con piedra Pómix. En resumen, la frase chimar el carcañal quiere decir lavarse los pies. Cosa que yo voy a hacer toda vez que el día de hoy decidí ponerme mis guaraches. Así es como llegamos al final de este video. Si el video les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos y darnos pulgar arriba.